Hola cocinillas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, esta semana os traigo el plato fuerte de estas navidades. Se trata de unas carrilleras en salsa de turrón que están de muerte. Si te gustan las carrilleras no puedes perderte esta receta porque la salsa es increíble. Más si te gustan estos sabores agridulces tan típicos de la navidad. Además, durante el desarrollo de la receta, mientras preparamos las carrilleras en nuestro Thermomix, os voy a enseñar a preparar la guarnición perfecta. Una fuente de patatas asadas que se va a hacer en el horno mientras la carne se hace en nuestro Thermomix. Aunque si quieres una receta de patatas perfectas te voy a dejar tanto aquí arriba como en la cajita de descripción la receta de las mejores patatas asadas del mundo que os subí hace ya un tiempo. Así que nada, no me enrollo más y te voy a dejar con el desarrollo de la receta. Sin antes pedirte por favor que te quedes hasta el final del vídeo, que dejes un buen like y algún comentario sobre lo que te ha parecido. Ya de paso no olvides compartirlo por las redes sociales para que llegue a mucha más gente. ¡Venga, empezamos! En primer lugar vamos a sellar las carrilleras. Para ello las vamos a salpimentar. Y las vamos a llevar a la sartén a fuego fuerte con un poco de aceite para solamente sellarlas. Las dejaremos un minuto por cada lado. Cuando haya pasado el minuto les damos la vuelta y dejamos un minuto más. Y pasado ese tiempo las reservamos mientras continuamos con la receta. Ahora vamos a hacer la salsa. Introducimos la cebolla cortada a cuartos y pelada en el vaso. El puerro. La zanahoria. Y el aceite de oliva. Vamos a trocearlo todo muy bien programando 5 segundos a velocidad 5. Bajamos los restos que hayan quedado por las paredes con ayuda de la espátula. Y vamos a sofreírlo programando 8 minutos, temperatura 120 grados o varoma si tenemos el TM31 y velocidad 1. Añadimos el turrón desmigado. El agua. El vino tinto. La pastilla de caldo. Colocamos la mariposa en las cuchillas, cosa que se me había olvidado hacer antes Y también introducimos la hoja de laurel que habremos partido para desprender más aroma Vamos a añadir también una cucharadita de tomillo Otra de canela Sal Y pimienta negra Por último vamos a introducir las carrilleras que ya teníamos selladas Ya solo nos queda cocinar las carrilleras programando 60 minutos, temperatura 100 grados, velocidad cuchara y giro a la izquierda Mientras se cocina las carrilleras vamos a preparar la guarnición En una fuente que pueda ir al horno vamos a colocar nuestras patatas más o menos del mismo tamaño Y las vamos a rociar con un poco de aceite de oliva Sal Pimienta negra recién molida Y las hierbas que más nos gusten Yo voy a poner una cucharadita de tomillo Otra de orégano seco Y otra de albahaca Y nos vamos a llevar la fuente al horno precalentado a 180 grados y la vamos a dejar aproximadamente unos 50 minutos Hasta que veamos que las patatas están tiernas Cuando haya pasado el tiempo de cocción vamos a programar otros 20 minutos, temperatura 100 grados, velocidad cuchara y giro a la izquierda Y vamos a retirar el cubilete para favorecer la evaporación Para evitar salpicaduras vamos a sustituir el cubilete por el cestillo Y pasado ese tiempo ya tendremos nuestras carrilleras listas Lo que vamos a hacer ahora es retirar la mariposa con mucho cuidado para no quemarnos Y vamos a depositar nuestras carrilleras en una fuente También vamos a retirar con ayuda de las pinzas la hoja de laurel Y para que nos quede una salsa mucho más fina vamos a triturarla Programando 30 segundos a velocidad 8 Y ya tenemos nuestra salsa lista Cubrimos las carrilleras con la salsa Y colocamos una buena jarra con la salsa restante Os aseguro que no sobrará Así que ya tenemos nuestro plato principal y nuestra guarnición preparadas No olvidéis acompañarlas de un buen pedazo de pan Y aquí podéis ver lo bien que quedan estas carrilleras en salsa de turro Si te gustan los sabores agridulces no puedes dejar de probar esta receta Ya que la salsa es un auténtico espectáculo Así que nada, espero que te haya gustado la receta de esta semana y que la hagas muy pronto Y si la haces ya sabes, no olvides subir tus fotos a las redes sociales y utilizar la mención CocinillasTM5 De esa manera podré verlas y compartirlas con todos mis seguidores Si te ha gustado la receta no olvides darle al like y suscríbete al canal No olvides pasar por mi cuenta de Instagram y de Facebook Hasta pronto Cocinillas